A propósito de lo que pasó ayer con Donald Trump, de toda esta polémica que hay sobre la libertad de expresión, la censura, esta delgada frontera que hoy estamos tratando de comprender y de entender todos. Quienes estamos haciendo medios de comunicación, quienes están del otro lado simplemente escuchando, viendo o siendo consumidores de los mensajes. Es la importancia de entender algo que es para mí la gran clave de este mensaje que dieron a conocer o que se da a conocer en este documental. Permítanme tantito, voy a tomar, quiero hacer un ejercicio aquí con ustedes para tratar de ejemplificar con algo físico que yo hacía cuando daba. Tiene mucho que no doy este curso, pero a veces di este curso. Ok, perfecto. Ya preparé mi cámara. Aquí está mi cámara. Muy bien. Bueno, entonces les decía, quién sabe qué agujería aquí, pero ya lo rompí. Bueno, en ese documental hay una frase de análisis muy interesante sobre la distorsión cognitiva. Y comentábamos con Alan hace unos días, justamente ayer comentábamos, analizábamos lo que es justamente la distorsión cognitiva. Y un ejemplo que ahí mismo se pone en ese documental es cómo hasta la fecha, sabiendo, o sea, tenemos claro todos, tenemos claro que un mago hace un truco, nos hace un truco y está haciendo eso, un truco. Es decir, no hay magia per se, sino un truco, trampa pues, o sea, un truco, no trampa, un truco, porque tiene su técnica, tiene su chiste. Pero aún cuando estamos conscientes de que nos están haciendo un truco, no nos deja de sorprender. Las mentes más ágiles, más avesadas, más cuestionan y quieren saber o queremos saber cómo se hizo el truco. Pero en medio de la pregunta y de la duda estamos sorprendidos por lo que ante nuestros ojos han hecho, han aparecido o han desaparecido algo. Y sabemos que es un truco, pero no nos deja de sorprender. Bueno, la magia, los trucos de magia tienen su base, su fundamento en la distorsión cognitiva, en cómo alguien es capacidad de manipular nuestra mente, nuestra visión, aún frente a nuestros ojos, manipular, manipular y hacer como que la cosa desaparece. Bueno, el gran cambio, cuando me tocó dar alguna vez la clase o el curso de medios y trataba o explicaba yo la diferencia o la capacidad y el poder que tuvo durante muchos años la televisión. Y les imagina que, o ponte, toma en conciencia la capacidad que tiene tu vista de ver periféricamente. ¿No? Fíjate todo lo que alcanzas a ver, registra, lo ve hacia, ve fijamente hacia adelante y registra todo lo que alcanzas a ver con tu vista. Aún cuando pudieras tener problemas de visibilidad, vista cansada, borrosa, tienes un ángulo de visión, unos más, otros menos. Hasta dónde alcanzas a ver, fíjate con qué precisión, etc. Y luego, la capacidad que tienes de mover tus ojos físicamente para decidir a dónde quieres ver y qué quieres ver. Y después, la capacidad que tienes para mover tu cabeza y tu cuerpo para ver todo lo que quieras ver. Bueno, los medios de comunicación por muchos años se convirtieron en esa capacidad limitada para que a través de un pequeño hoyito, que era la imagen que mostraba una cámara, pudiera decidir, quien mostraba y manejaba esta cámara, decidir qué veías. Solo a través del hoyito. Vamos a hacer el ejercicio. Vean cómo cambia la perspectiva. Exacto. Y entonces Alan decide ahí que ve o mi rostro o que ve solamente mis manos. ¿Estamos? Bueno. Ese era el poder de los medios de comunicación. Ese. Decidir a dónde quería focalizar lo que se quería ver. Gracias, Alan. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy? Lo que ha cambiado es que tenemos la percepción y la sensación de que se ha nuevamente amplificado y que hemos recuperado la capacidad de amplificar la visión a través de las redes sociales porque todos podemos mostrar, publicar, demostrar lo que cada uno está viendo. Pero no es más que la distorsión cognitiva porque finalmente es la visión de alguien que está compartiendo algo de manera masiva y que a la postre se convierte en verdad para muchos. Y esa es la forma en la que hoy en día quienes reclaman la justicia de la apertura. Aquí en México el presidente le dice a las benditas redes sociales. En el mundo tiene otras acepciones y otros nombres. No deja de ser eso. Que esta capacidad que antes tenía un canal de televisión para manipular, una cadena de televisión para manipular, hoy presumiblemente todos tendríamos la posibilidad de manipular. Pero lo que no cambia en el fondo es que es eso, manipulación. Y no necesariamente verdad sólida o pruebas sólidas. Bueno, pero ahí lo dejamos. ¡Gracias!